Hábitos de un psicópata según la ciencia, 1. Te haces amigo de tu ex pareja. Según un estudio dice que algunas personas eligen convertirse en amigos de sus antiguas parejas por motivos que nada tienen que ver con la madurez emocional o la bondad humana. De hecho, lo que motiva a estas personas tiene bases profundas en los rasgos propios de una personalidad oscura. Conservan esa relación con su ex pues la ven como una forma conveniente de acceder a beneficios como el dinero, información o sexo, al menos eso fue lo que apuntaron en el estudio los participantes con una personalidad psicópata, y es que estos individuos tienen la capacidad de fingir gentileza para asegurar que recibirán tu ayuda cuando necesiten algo. Esto no quiere decir que todas tus ex parejas con las que conservas una amistad sean psicópatas, y realmente es posible que dos personas, que alguna vez se amaron terminen como buenos amigos, sin un motivo perturbador de fondo, dos, les gustan las bebidas amargas y las cosas amargas. El sabor del café puro no es para todos, si tú o alguien que conoces disfrutan de tomar una taza de café sin ningún tipo endulzante, esto podría ser una señal de preocupación, y es que diversos estudios establecen un vínculo directo entre la psicopatía, y el gusto por las bebidas amargas. Estudios por investigadores australianos, encontró una extraña correlación entre presentar rasgos oscuros de personalidad, y disfrutar de bebidas amargas, es complicado explicar esto, pero los expertos creen que se debe a la percepción de que una bebida amarga resulta desagradable para la mayoría, y es que los psicópatas suelen abrazar los desafíos, empujar los límites, y sacar provecho de la incomodidad del otro. Aunque también podría tratarse de una coincidencia, recordemos que para la disciplina psicológica, no siempre es bien visto sacar conclusiones a partir de las correlaciones, y es que las relaciones más fuertes son causales, 3, les gustan pensar, y hablar sobre comida, de acuerdo con un estudio dice que las personas que tienen una obsesión irracional, por discutir temas como comida, sexo o dinero también manifiestan tendencias psicópatas. Es una investigación que se basó en el análisis de los patrones del habla en criminales convictos, aquellos que presentaban tendencias psicópatas tenían una costumbre por enfocarse en los detalles cuando describían sus crímenes, describiendo cosas como la comida que habían ingerido el día del crimen, en la mente de un psicópata criminal, resulta mucho más probable que la comida, adquiera una relevancia superior a la que tendría para cualquier persona normal, representa una necesidad fisiológica, e incluso es más memorable que el crimen en sí mismo, incluso cuando hablamos de asesinato. Es más, al analizar los patrones de conversación, para los investigadores quedó claro que los psicópatas tienen un mayor interés en discutir las necesidades físicas satisfechas al momento del crimen que el crimen en sí mismo, al punto de proporcionar dicha información de forma voluntaria más que cualquier otra. Por otra parte, los otros condenados se enfocaban en elementos emocionales y sociales, como la familia y religión, precisamente la clase de cosas que los delincuentes normales añoran tras verse en prisión, dado que el cerebro de un psicópata es incapaz de encontrar significado en estos conceptos, se enfoca en el almuerzo de la mañana en que cometió el crimen, 4. Se aburren con facilidad. Los psicópatas tienen una necesidad irrefrenable de sobredosis de adrenalina, pues se aburren con facilidad, por lo que siempre están buscando situaciones en las que la excitación y la emoción sea el factor común, 5. Acosan o hacen bullying. Los psicópatas suelen hostigar a aquellos que no les aportan algún beneficio, lo que implica que subordinados, ancianos, niños o, en la mayoría de los casos, animales, se conviertan en víctimas, disfrutan ejerciendo su poder sobre los más frágiles, intimidar o escupir palabras es lo suyo, 6. Más activo por la noche que durante el día. El científico Peter Jonasson, de la Western Sydney University en Australia, realizó junto a sus colegas una serie de investigaciones que estudiaban los cronotipos de las personas que entraban en la categoría de la llamada, triada oscura, incluye rasgos de personalidad como el magiabelismo, el narcisismo y la psicopatía, como resultado de ese estudio se obtuvieron los siguientes datos. La mayoría absoluta de los sujetos tenía un cronotipo nocturno, aunque, entre los psicópatas, esta característica se observó más en los tipos secundarios que en los primarios, 7, son narcisistas es decir se creen mejores que los otros piensan que son más inteligentes que los demás, se sienten más poderosos y más valioso que otra persona, 8, sacarte muchas fotos, en un estudio, ha demostrado que aquellos que publican selfies todos los días, son más propensos al narcisismo y a la psicopatía, editar fotos propias antes de subirlas a la red denota problemas de autocosificación, pero no puede dar cuenta de un grado alto de personalidad psicopática, porque una de sus características principales es la impulsividad, 9, no se contagian de los bostezos, los resultados demostraron que los chicos que tenían un comportamiento destructivo combinado con un alto grado de crueldad mostraban menos tendencia a unirse a la risa general, recuerda que este vídeo muestra lo que dice la ciencia, y estudios estrictos. Es mejor ir con especialistas sobre el tema.